Hay preocupación entre los agricultores y ganaderos del municipio de San Pelayo, Córdoba, por la aparición del gusano cogollero en gran parte de los cultivos que apenas empiezan a recuperar con las primeras lluvias tras meses de sequía. Este tipo de gusano es una especie del epidóptero nativo de las regiones tropicales de América y generalmente afecta a los cultivos de maíz. Si no se controla adecuadamente, podría representar una amenaza para los pastos y las plantaciones. Los campesinos temen perder lo poco que queda de sus cultivos y solicitan a las entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, Apoyo Técnico. Sostiene que han intentado erradicarlo con los agroquímicos, pero al parecer es resistente y reaparece al corto tiempo. Situación agravada por el alto precio de los agroinsumos. Esta plaga no le permite al cultivo desarrollarse porque devora las hojas más tiernas, evitando así que la planta crezca y pueda afectar hectáreas de plantaciones. Primero fueron afectados por la intensa sequía, pero con la llegada de las primeras lluvias, parecía que los cultivos rebrotan hasta que aparecieron las larvas de gusanos cogollero. Hasta el momento se desconocen las extensiones de cultivos afectados por la plaga de gusano en la margen izquierda del municipio de San Pelayo, Córdoba.